Dice Me quedo contigo Ay mi no sé Para que tu amor Y no sepa que tu amor Y no sepa que tu amor Tú me enloqueces Como un tazor Voy a tocar tu piel Ya no aguas La vida Me quedo contigo Ay mi no sé Porque tu amor Eso ya no se ve Me hace sentir vivo Tú me enloqueces Como un tazor Voy a tocar tu piel Ay queda de aquí Que eso se pone bueno Pa' saber Yo voy pa'lante Nunca tengo miedo Por tu amor Yo compro el mar y te lo doy No soy pescado Por tu amor Estoy donde nunca he estado Yo quiero saber a quién cerro Donde están las mujeres solteras Ustedes Donde se ve Y me siente feliz Y me siente feliz Por tu amor Y me siente feliz Con tu amor Y no dudo ni un momento Ya todame tocaría de fin Vamos dicen Me quedo contigo Y no se ve, no se ve Me hace sentir vivo Tú me enloqueces Como un tato Que voy a tocar tu piel Pues muy cierto me tienes enamorado Y me siento feliz con la tu labor Y doscientas mujeres llenen a mi No dudo ni un momento Que a todas me tocaría decirles que Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Y seguimos reinando Tú sabes que canta, canta a ti ¿Quién es? Y es que tú solo dices Tú, 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 tú Quienes, tú que me detienes Cuando tú caminas Dime en ti marina Que toco tu cuerpo entero Como un tambor Tú solo dices Tú, 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 tú Quienes, ya que me enloqueces Tú dejas que te abrazas Y dejas que te beses Que cuando termine la noche Me acuerdas por amor Y es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor Como un tambor, tambor, amor Y es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Una huella bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Quienes, tú, 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 tú Quienes, cuando me detienes Cuando tú caminas Dime en ti marina Que toco tu cuerpo entero Como un tambor Tú solo dices Tú, 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 tú Quienes, ya que me enloqueces Tú dejas que te abrazas Y dejas que te beses Que cuando termine la noche Te abrazas por amor Y es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Y es que tú, quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor, amor Y es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Y es que tú, quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor